Pucamada, estoy en tu madre No me quito, nadie está en tu madre No me quito, nadie está en tu madre Me pone la mira en el pecho No sube esa mira del pecho No amaré la que es eso Deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho No sube esa mira del pecho No me da eso, deja de quemarme el chaleco, eco Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela He venido a pepear y no puede guerrear Me lo encontrale, vengo a demostrar No tengo a mi niña pisana y no puede imitar Cabeciro a mordar y me mantengo, hey Detrás de ella, hey Tengo agachado Yo voy a ver Cabeciña Tu cabecinha De cada arma Pa' ver como se De un copetazo Pa' abrazo piña Cabeciña Mirar a un piñe No te regalas No me da eso No me da eso No me da eso No me da eso No me do, ni precipita No me do, niosi Chejos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!